Con su permiso, señor gobernador, medios de comunicación, ciudadanía, muy buenos días. Como lo ha indicado el Ejecutivo del Estado y fue fundamentado por el señor consejero jurídico el pasado lunes 23 de mayo, las áreas comunes del Paseo de San Francisco, donde el Gobierno del Estado participa en representación de todas y todos los poblanos, fueron reaperturadas siguiendo las siguientes acciones. En la Manzana 7, que es la que se encuentra frente a la Delegación de Relaciones Exteriores, en la calle 4 Oriente y 14 Norte, se recuperó el Parque de la Madre con una extensión aproximada de 1.600 metros cuadrados, de la cual se retiraron 24 volardos metálicos con base de concreto de la periferia que delimitaban cajones de estacionamiento privado para un conocido restaurante de lujo que se encuentra en la parte contigua. Tresaguanes del Callejón de la Dieza Norte, que convertían el andador en estacionamiento privado y en área de descarga para el mismo restaurante y hotel, así como una caseta de vigilancia apostada a la mitad del parque destinada al cobro de Ballet Parking. Avanzando, señor Gobernador, cambiándonos de manzana en la Manzana 5, que es donde se encuentra la Iglesia de San Francisco y el Centro de Convenciones, se recuperó la zona de vestigios franciscanos del siglo XVI y sus andadores, donde destaca de manera muy importante e histórica la habitación del beato Sebastián de Aparicio, así como el andador a esta misma zona que sale hacia la calle 12 Norte, que en ese mismo sentido este andador era usado como estacionamiento privado de un particular.